Diez años de investigación empleó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para justificar la inclusión de Envigado Fútbol Club en la lista Clinton por su presunto vínculo con la llamada oficina. También fueron señaladas tres empresas más y diez personas, entre las que se encuentra Juan Pablo Peguigallo, mayor accionista del club deportivo. Todas estas acusaciones van en contra de nuestra labor y estamos dispuestos a aclarar y abrir las puertas a todas las personas que corresponden. Al igual que Envigado, en el pasado América de Cali, Cortuló y Florida Soccer también fueron incluidos en la cuestionable lista. Siempre hemos estado abiertos a sus intereses a sociedades, a Coldeportes, a todos los entes que nos rigen. Ellos tienen conocimiento e información de todo lo que es el club, de cómo funciona, de cómo ha vivido. Esta es la cuarta ofensiva de Estados Unidos contra la oficina de Envigado. En la anterior fue incluido alias Freddy Colas.